Desde Pira para el Perú y el Mundo Te juro que te amo Te juro que te amo A la fuerza lloviendo Por detrás estoy temblando Porque tú te vas Que tú te vas Hoy pronto partirás Hoy pronto partirás Todo desolucido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambian de jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambian de jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y con amor para ti Cielo Serrano Contigo Prevencia 100 Te juro que te amo Un hombre está gritando El bus está gritando No me escucharás No me escucharás Qué falta tú me harás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú me vas Quieres escuchar cantar A todo el mundo Porque yo sé que se lo sabe Yo sé que se lo sabe ¿No oí? Fuerte Fuerte Eso es Trujillo Con más fuerza Con más fuerza Vamos Chalero Vamos Chalero Y Y Fuerte Con más fuerza Con más fuerza Que rico Aunque sufra este tormento Me quedas tú Trujillo Grito Cielo Cielo Cerrado Frecuencia 100 Y ganar 55 Contigo